Música Bendecida noche hermanos en Cristo Jesús Estamos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Llegamos a este miércoles, a este miércoles 3 de marzo En el miércoles de la devoción y dedicación Del miércoles consagrado a San José En toda la Iglesia Universal La veneración a San José se remonta al menos al siglo IX Uno de los primeros títulos que utilizaron para honrar fue Nutritur Domini Que significa guardián del Señor San José de hecho expresó concretamente su paternidad Al haber hecho de su vida una oblación de sí mismo En el amor puesto al servicio del Mesías De ahí su papel como la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento Siempre ha sido amado por el pueblo cristiano En él Jesús vio la ternura de Dios La ternura que nos hace aceptar nuestra debilidad Porque es a través y a pesar de nuestra debilidad Que la mayoría de los designios divinos se realizan Solo la ternura nos salvará de la obra Del acusador subraya el Pontífice Y es al encontrar la misericordia de Dios Especialmente en el Sacramento de la Reconciliación Que podemos hacer una experiencia de verdad Y una ternura Porque Dios no nos condena Sino que nos acoge Nos abraza Nos sostiene Nos perdona José también es un padre En obediencia a Dios Con sufrir salva a María y a Jesús Y enseña a su hijo a hacer la voluntad del Padre El Papa Francisco el 8 de diciembre del 2020 Fue declarado el año de San José Sigamos entonces esa devoción de los miércoles A ese patrono A ese patriarca A ese gran padre adoptivo de Jesús Y sabían ustedes que también existe la josefología Entre las subdisciplinas de la teología Son conocidas la cristología y la mariología Pero sabía que también existe la josefología San José ha sido una figura de interés teológico durante siglos Sin embargo, a partir del siglo XX Algunas personas empezaron a recoger opiniones de la iglesia acerca de él Y lo convirtieron en una subdisciplina En la década de 1950 Se abrieron tres centros dedicados al estudio de San José En España, en Italia y en Canadá Y también vamos a conocer de esos grandes legados de San José Esos legados que San José como patrono de la vida nos enseña A orar, a sufrir y a callar Ese es el testamento de San José Los 31 legados de San José Que es una recopilación de meditaciones sobre la vida de San José En su trato familiar con Jesús y la Virgen María Se trata de entender lo esencial de la vida interior de los santos Para que sean luz y verdad para el crecimiento de nuestro espíritu Estas meditaciones se realizan preferiblemente durante todo el mes de marzo Que la iglesia ha dedicado a San José Por eso, que la bendición de Dios Todopoderoso Descienda sobre todos aquellos que imiten las virtudes de San José Amén Legado número uno Te lego, hijo mío, la eficacia de mi nombre El Señor, por un efecto de su bondad, se dignó revelar a mis padres El honor con que debía yo ser llamado entre los hombres y entre los ángeles Este nombre, junto con el de María, fue primero El primero que pronunció Jesús Y el que durante su vida mortal repetía muy a menudo El divino Salvador Sin duda, para recompensar los servicios Que tuve la dicha de prestarle Se ha servido comunicar a mi nombre un poder Y una eficacia solo inferiores al de María Aún los mismos ángeles en medio del esplendor de los santos Dan muestra de respeto al oír pronunciarlo Al mismo tiempo que los demonios huyen aterrorizados Si mientras vivía en Nazaret con Jesús y María No podía invocarse nombre más poderoso que el de José Para alcanzar cualquier favor, cualquier gracia Ahora que estoy con ellos en el cielo No es menor mi influjo para con Dios y la Divina Madre Sé pues, fiel Hijo mío En invocar el nombre de Jesús En tus tribulaciones y necesidades Por eso, repite a menudo estas jaculatorias Enriquecidas con cien días de indulgencia Jesús, José y María Yo os doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Amparadme en vida y en mi última agonía Jesús, José y María Recibid cuando muera el alma mía Amén Qué hermoso Qué hermoso este legado Estos 31 legados de San José Que vamos a estar compartiendo con ustedes Queridos hermanos de Radio Natividad Durante este año de San José Y por eso, hoy, dedicado y consagrado a él Nos disponemos con ustedes Para que desde donde nos sintonizan Nos acompañen a hacer este santo rosario A San José Dedicado a ese gran patriarca Iniciemos entonces Sabemos que para San José Casos imposibles no existen Por eso, hagamos con mucha devoción Con nuestro corazón abierto A ese padre adoptivo de Jesús A ese gran patriarca San José Este santo rosario por todas nuestras necesidades Para que él sea ese gran padre intercesor Ante su amado hijo Jesús En hacernos el milagro de todas esas intenciones Que le coloquemos en este santo rosario Por eso, desde allí, desde donde están ustedes Vamos a tomar la camándula Vamos a encender esa vela Esa luz de la esperanza Del santo espíritu de su hijo Para darle a ese San José A ese gran patriarca Ese honor De honrarlo con este santo rosario Y decimos Ave María Purísima Sin pecado original concebido Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queremos colocar nuestras intenciones Querido patriarca San José Para que seas tú Ese padre intercesor Ante tu amado hijo Jesús Para que se las lleves Queremos colocarte Por la salud mundial Por la salud de tantos enfermos Que en estos momentos nos escuchan Por todas las dolencias que padecemos Señor Las angustias Las tribulaciones Querido San José Intercede Intercede desde ya Ante todas nuestras peticiones Porque tú has dicho Que casos imposibles No existen para ti Haciendo este santo rosario Por eso te encomendamos Que guíes nuestra familia Que les des la fortaleza Para que ellos sean El impulsor De nuestros allegados San José De la Casa de David Nos enseña El verdadero modelo De un Padre ejemplar Pero también El de Hijo de Dios Responsable y bondadoso Por eso pidamos Por toda la iglesia Por eso Le encomendemos A todos los sacerdotes Que en estos momentos Se encuentran enfermos Convalescientes Pidamos por la pronta Recuperación total Del Padre Joel Javier Escalante Que San José Lo cubra Y lo proteja A él Y a todos los enfermos Con tu Sumanto sagrado Y a todos nosotros Que estamos haciendo Este santo rosario Que él nos cubra Y nos proteja De esta pandemia Y de toda mala enfermedad Y de toda persona Que nos quiera hacer daño Por eso Coloquen ustedes Sus intenciones Desde allí Desde donde nos sintonizan En este momento Amado Patriarca San José Escúchalas Y llévaselas A tu Padre A tu Hijo adoptivo Padre Padre Amado Padre bondadoso Padre bueno San José Intercede por todos nosotros Amén Oh San José Que con amor Trabajaste la madera Para que en esta vida Vida pasajera A tu familia El pan de cada día Provee Oh San José Ahora en el cielo Con Cristo Que es tendido En el madero En el que vida eterna Al hombre dio Enseñanos a reconocer En el que hacer De cada día El camino Hacia Dios Amén Iniciamos el santo rosario Haciendo un padre nuestro Cinco abejosé Y un gloria Y un gloria con una ejaculatoria Iniciamos entonces En el primer misterio Por el tiempo que amaría Esperaste Danos la virtud Para en silencio Pacientemente esperar Esto es Querido San José Danos la paz Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús Y bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado San José Haz crecer en nosotros La fe Que en ella Buscaremos La esperanza Y caridad Amén San José Ruega por nosotros En el segundo misterio Por aceptar En castidad Para María Desposar Danos la virtud Para vivir En pureza Y castidad Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve Don José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Don José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Bendito tú eres Entre todos los hombres Bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Don José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre Están contigo Bendito tú eres Entre todos los hombres Y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, oh José, esposo de María Lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, oh José, esposo de María Lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén José, amado San José, haz crecer en nosotros la fe Que en ella buscaremos la esperanza y caridad Amén San José, ruega por nosotros En el tercer misterio Por aceptar la paternidad de Jesús, danos la virtud para sólo aceptar la voluntad de Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal, amén Dios te salve, don José, esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, don José, esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, don José, esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, don José, esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres, bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, don José, esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ellos buscaremos la esperanza y caridad Amén San José, ruega por nosotros Cuarto misterio Por el día que todo dejaste para tu Hijo salvar Danos la virtud para cumplir lo que Dios pida Y vivir como tú, en santa obediencia, amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal, amén Dios te salve, don José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, don José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús, el Hijo de María Y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, don José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús, el Hijo de María Y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, don José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, don José Esposo de María Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús, el Hijo de María San José, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amado San José Haz crecer en nosotros la fe Que en ella buscaremos La esperanza y caridad Amén San José, ruega por nosotros Quinto misterio Por el día que tu Hijo encontraste Hablando con sabiduría y callaste Danos la virtud de callar y aprender a escuchar Al que en nombre de Dios habla Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús El Hijo de María San José San José Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve Oh José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve Oh José Esposo de María Dios te salve Oh José Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y bendito es Jesús Dios te salve Oh José Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Bendito es Jesús Bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén San José, haz crecer en nosotros la fe que en ella buscaremos la esperanza y caridad, amén San José, ruega por nosotros Oración Tú, San José, patrono de las familias, protector de la iglesia defensor de la niñez y fiel guardián de las madres ayúdanos para recibir la gracia y alcanzar así las virtudes gloriosas de tu corazón en la castidad, en la prudencia, en la justicia y en la humildad Amén San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús ruega por nosotros Letanías de San José Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Insigne descendiente de David Ruega por nosotros Lumbrera de los Patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Padre y Defensor del Hijo de Dios Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Fortísimo Ruega por nosotros José Obedientísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Amante de la Pobreza Ruega por nosotros Modelo de Obreros y Artesanos Ruega por nosotros Gloria de la Pobreza Gloria de la Pobreza Ruega por nosotros Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros Patrono de los moribundos, ruega por nosotros Terror de los demonios, ruega por nosotros Patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Padre de nuestra familia, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros Le nombro administrador de su casa y príncipe de toda su posesión Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios En tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos Oh San José, asísteme con tu poderosa intercesión Obtén por mí y por todos nosotros los que estamos en estos momentos en oración De tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesitamos A fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial Pueda ofrecer nuestra gratitud y homenaje al Padre más amoroso Oh San José, nunca me cansaré de contemplarte con el niño Jesús dormido en tus brazos No me atrevo a acercarme mientras que el niño reposa sobre tu amantísimo corazón Abrázale fuertemente en mi nombre y de parte mía besa su divina y sagrada cabecita Luego, suplícale que me devuelva ese beso a la hora de mi último suspiro Amén Oración a San José, escrita por el Papa León XIII A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación Y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa Solicitamos también confiadamente tu patrocinio Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios Te tuvo unido y con el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús Humildemente, te suplicamos que vuelvas benigno los ojos A la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo Y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia La escogida descendencia de Jesucristo Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción Asístenos propicio desde el cielo Fortísimo Libertador nuestro En esta lucha contra el poder de las tinieblas Y como en otro tiempo, librasteis al niño Jesús Del inminente peligro de la vida Así, ahora, defiende la Iglesia Santa de Dios De las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad Y a cada uno de nosotros Protégenos con perpetuo patrocinio Para que a ejemplo tuyo Y sostenidos por tu auxilio Podamos santamente vivir Piadosamente morir Y alcanzar en los cielos La eterna bienaventuranza Amén Y para finalizar Este santo rosario Esta santa oración Hagamos oración por el Santo Padre Para que nos conduzca al triunfo Del inmaculado corazón de María Y del sagrado corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hacé en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén San José San José Que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades Tú puedes hacer posible lo que parece imposible Protege con paternal amor todas nuestras familias E intereses E intereses Amén San José Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo Y verdadero esposo de la Santísima Virgen María Ruega por nosotros Y por las agonizantes de esta noche Amén San José Para un prudente y justo Intercede por nosotros Y por todos los enfermos Y por todas las personas Y sus necesidades Por todos los que en estos momentos nos están escuchando Intercede ante el Santo de los Santos La Trinidad Santísima Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebido Que el Señor nos dé su santa bendición En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Que Dios y San José Les conceda una feliz y bendecida noche Para todos Amén